Bienvenidos a mi cocina, hoy te traigo una mini cake banoffee. Para la base una mini tortita que puedes encontrar la receta paso a paso dentro de mis vídeos. Pisamos media banana y ahí agregamos yogur bien espeso, en mi caso es un yogur griego casero. Y así tenemos lista la crema para nuestra banoffee. Partimos al medio la tortita y la untamos con dulce de leche. Cubrimos generosamente con nuestra crema de banana y yogur. One y más. No te pierdas la crema de banana y yogur. Así tenemos listos detalles. Divuelve pez. Divuelve pez. ¡Vamos! Decoramos con un copo de yogur. Espolvoreamos con cacao amargo y decoramos con chips de banana. Delicioso, sano, liviano. Fácil y sencillo para darse un gusto en un ratito. ¿Te gustan mis recetas? Bueno, acompáñame, comentá, suscríbete y contame cómo te va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!